Solo hoy la India registra más de 330.000 nuevos contagios de coronavirus y los expertos temen que eso se deba a la mutación que han detectado allí. La cepa india más contagiosa. Y atención, porque esa cepa ya ha llegado a Europa. Es el drama a las puertas de un hospital en India. No hay sitio para todos. Familias que están pidiendo ayuda, no hay medicamentos, da mucho miedo. Uno de los grandes problemas es la falta de oxígeno, agravada por el mal estado de algunas instalaciones. Trece pacientes COVID han muerto tras incendiarse este hospital. El país ha pasado de rondar los 15.000 casos hace dos meses a los más de 300.000 y ya hay más de 2.000 fallecidos al día. Pueden ser solamente la punta del iceberg. En unas dos o tres semanas podríamos estar hablando de más de 5.000 muertos al día. Los expertos apuntan a una relajación de las medidas. Hasta esta semana la vida era aquí totalmente normal. Pero también preocupa la aparición de nuevas cepas, la llamada variante India ya ha llegado a Bélgica y Reino Unido. Es una lucha mundial en la cual si dejamos un país detrás, el virus va a acabar mutando en ese país y va a hacer que las vacunas que tengamos en otros países no sean efectivas. El gobierno ha confinado ya las grandes ciudades. No estamos saliendo. Objetivo frenar una curva de contagios que está ahogando al país. No estamos saliendo.